¿Cómo podemos visualizar proyectos de arquitectura? Con imágenes, Marta. Vaya preguntas tienes. Sí, pero ¿sólo con imágenes? Las imágenes o infografías o CGI son fundamentales para visualizar y vender y en general comunicar un proyecto de arquitectura. Ya estamos más que acostumbrados a verlas, ¿verdad? Ya sea en las webs de la empresa de arquitectura, en los medios de comunicación o en un cartel de próxima construcción de vivienda en mi barrio. Además, precisamente por ser imágenes, por ser un producto estático, tenemos la opción aquí de plasmar todos los detalles que sean necesarios para cumplir nuestro objetivo y entregar al cliente justo eso que estaba buscando, ¿verdad? ¿Y si además de imágenes introducimos movimiento? Añadir movimiento con vídeos cortos al proyecto de arquitectura funciona súper bien porque con ese movimiento de alguna forma le estamos dando vida. Yo creo que es como dar un pasito más en la comunicación visual con la persona a la que va dirigida esa visualización. Vale, ¿y si además es la persona que recibe esa visualización la que decide hacia dónde mirar? Otro pasito más, ¿no? Nosotros damos la localización, pero es esa persona quien va a decidir dónde mirar y dónde detenerse. Puede parecer muy sutil o poco importante, pero al ver la arquitectura de esa forma, de alguna manera nos sentimos parte de ella, porque podemos relacionarnos con ella y dejar de ser solamente espectadores. Y todo esto además lo podemos hacer ya, porque ya tenemos la tecnología necesaria disponible ahí para ser utilizada sin echar horas y horas y horas. Podemos seguir una estrategia que funciona y nos da el resultado que necesitamos. ¿Te interesa todo esto? Si lo que se te ha venido a la cabeza es un sí, te podría interesar este otro vídeo en el que hablamos de problemillas frecuentes que nos podemos encontrar si trabajamos con visualización de arquitectura. Y también podría interesarte este curso que hemos preparado en Especialista 3D, porque ahí entramos de lleno en cómo hacer todo tipo de visualizaciones partiendo además de encargos reales. Seguro que habrá aparecido por aquí el enlace y si no estará en la descripción. Espero verte muy pronto. Te dejo con un vídeo. ¡Gracias!